Bueno, hijitos, con el documentico descargado, por favor. Señor José Cepeda, ¿cómo me le ha ido? Bueno, y vamos a verificar que tengamos una librería que necesitamos para trabajar hoy. ¿Cómo puedo ver más? No, póngale clave a la clase, parcero. Vamos a verificar, muchachos, que tengamos una librería que necesitamos el día de hoy. Y nos vamos a meter al simbolito del sistema. Ah. Y Dios, ¿quién está ahogando, pues, muchachos? Por ahí oigo la gente gritando en la calle. Listo. Por aquí llegó otro personaje. Listo, hijitos. Ya descargaron el documento, ¿cierto? Con la clase del número 8. Ahora, por favor, metámonos al simbolito del sistema. Y vamos a asegurarnos que... Dios mío está compartiendo. Oh, perdón. Nos metemos al simbolito del sistema, muchachos, por favor. Nos vamos a Windows R o allá a la barra de búsqueda. Escribimos CMD. Listo. Y vamos a darle un comandito que ya les voy a poner para que dimitemos que efectivamente tenemos el matplotlib. Y en caso de que no lo tengamos, entonces lo vamos a instalar. Listo. Entonces tenemos que llegar aquí. Y vamos a repetir, pues, los pasos ya que no está compartiendo. Sencillamente me voy para acá, para la barra de búsqueda. Y ahí escribo CMD. Esto. Cuando escribo CMD, me da la opción de abrir el simbolito del sistema. Otra opción, si de pronto no tienen esa ventanita de búsqueda, simplemente escriben, hunden la tecla de Windows, la dejan hundida y presionan la R. Y se les abre un pequeño cuadrito de texto donde ustedes van a escribir lo mismo, CMD. Listo. Y ahí donde llegamos, vamos a escribir PIP Spacialist. Vale, vamos a mirar a ver si tenemos instalada la librería que necesitamos para trabajar el día de hoy, muchachos. Sofía está por ahí, nuestra vez. Sofía. Señor. Ah, bueno, listo, Sofía. Espérate, pues, un momentico. Vamos aquí a revisar. Que todo mundo tenga la librería listica. Y ya seguimos la instalación entonces ahí. Bueno, muchachos. La librería que necesitamos que nos aparezca en esta lista se llama Matplotlib. La que ven aquí. La estoy señalando con el mouse o el pultero. Matplotlib. Revisen, por favor, el que no la tenga, me avisa para que la instalemos ya mismo. No la tiene, Dani, listo. Póngale, pues, cuidado, oíjito mío. Vamos a hacerla, pues, más fácil. ¿Quién más no la tiene? Yo. Juan Sebastián, tampoco la tiene. Alpite, que es ahora, pude activar el sonido que no he escuchado hablar. Eh, profe, ¿crees que ella no la tiene? Desde cero, profe, por favor. Elías, hábleme de espacio, parcero, que no le entendí que me dijo. Eh, yo no la tengo. Listo. Entonces, vamos a hacer una cosa. Uno de los que no la tiene, bueno, primero que todo, vamos a repetirle aquí a un doctor que llegó tarde. Nos vamos para la barrita, para la ventanita de búsqueda y escribimos CMD. Listo. Y le damos Enter. Eso nos lleva a esta ventanita negra. Listo. Ese es el símbolo del sistema que nos va a permitir mirar a ver si tenemos la librería instalada. ¿Cómo nos damos cuenta si tenemos la librería instalada? Le escribimos PIP espacio LISP. PayPalist. Y ustedes ya saben que PIP es el paquete de instaladores de Python. Listo. Y list, pues, básicamente. Ah, no jodas. No estoy compartiendo el nombre, ¿no? Vea la ahí. Ah, es que había dejado de compartir para que uno de ustedes me compartiera cuando por ahí un diablito estos dijo que no. Listo. Entonces, póngale pues cuidado, hijito. Usted se va para esta barrita de, esta ventanita de búsqueda, ¿cierto? Y escribe CMD. Le da Enter. Se le abre esa ventana y ahí vamos a escribir paquete de instaladores de Python PIP. List. Como de lista, pero sin la A. Y ahí nos va a mostrar la lista de las librerías instaladas. La que necesitamos es Matplotlib. Listo. Si no la tenemos, vamos a seguir los pasos que vienen a continuación. Ahora sí, Elías Pacheco, presente usted, amiguito, para que la instalemos, hijo. Elías, cuando quiera. Ya, bro. Listo, hijo. Bueno, muy bien. Ahí usted va a escribir PIP, espacio, install, ins, t, a, l, l, espacio, matplotlib. Se escribe M-A-T. L. Ah, espere, espere. M-A-T. Espere, no, devuelva. M-A-T está bien. Devuelva así una. M-A-T. Borre la L, parcero. Eso, mate. La P de papá. L de libardo. O de oso. P de tomate. L de libro. I de iglesia. B de bueno. B de bueno, parcero. Usted dice bueno. B de bueno. Este mal, ahora sí. Enter, papá. ¿Ya vieron, hijos? Los que no la tenían instalada. Ahí está. Gracias, profesor. Bueno, deje compartir. ¿Quién más tiene problemas, hijos? Otro por ahí que no la tengo. Aparece con matplotlib inline. Tendría que mostrarme. Vamos a admitir a este señor que llegó 13 minutos tarde. Sí señor. P y p install matplotlib. Muy bien. Muéstrame, a ver, hijito, a ver usted qué es lo que tiene ahí. Jesús David. Muy bien. Matplotlib inline. Ah. Váyase para abajo, instalemos esta vaina, hermano, porque yo no estoy seguro que sea la misma. Creo que no. Escriba, pepe, install matplotlib. In, de factura de ese hijo, install. Eso matplotlib. Lib. Muy bien, enter. Él se demora un poquito, parcero. Ahí está. ¿Quién más con problemas, hijos? No se preocupe. Revisemos si usted tiene el que acabo de llegar, el que llegó tarde. Revise si tiene matplotlib instalado. Compártame, dijo usted que acabo de llegar rápidamente. Y levante la mano el que tenga dificultades, que no la tenga instalada todavía. Hijito, el que llegó tarde. Muy bien. Eso. Váyase para la barbita de búsqueda y métase al símbolo del sistema. CMD. Muy bien. Métase allá. Este man está volando. Muy bien. Vamos a abrir esa. Eso, muy bien. Métase allá al simbolito. Eso, muy bien. Ahora escriba PIP espacio list. Enter. No la tiene instalada. Escriba PIP espacio. Install. Mat. Mat. T de tomate. Esa. La P de papá. L de libro. O de oso. T de tomate. L de libro. Y de iglesia. B de bueno. Enter. No, no, no. Entra. Listo. Alguien más con dificultades, hijitos. Muy bien. Ahí le va a empezar a instalar, hijo. Entonces, vayan abriendo el Spider, el PyChart, lo que sea que ustedes usen el Visual Studio. Su preferencia, hijitos. Vale. Bueno, mis hijos, descargaron el documentico, el PDF que nos muestra la universidad con el que vamos a trabajar el día de hoy, ¿cierto? Vamos a revisar que nos esté funcionando adecuadamente. Muchachos, la librería. Y si no, tenemos que importarla aquí al PyCharm o al que ustedes estén utilizando allá. Listo. Entonces, vamos a escribir import. Ah, bueno, no, no, no. Ustedes tienen el documento, muchachos. ¿Qué pasa? Vámonos para la primera página del documento, la segunda, porque la primera es el saludito, ¿cierto? Vámonos para la primera, segunda paginita. Listo. Y vamos a escribir eso. Import matplotlib. Pyplot. Profe, no está compartiendo. Pero ustedes tienen el documento, hijitos. La segunda paginita, les comparto, hágale pues. Ya lo hay. Ustedes ya descargaron ese documento, es el PDF que tenemos ahí. Y vamos a escribir import matplotlib. Pyplot. 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 Listo. Y después de eso, vamos a escribir este código que hay aquí. Vamos a crear dos listas, ¿vale? La una se llama X1 y contiene unos valores, el 2, el 5, el 6 y el 14. Esto. Y después creamos otra lista, que la vamos a llamar Y1. Y va a contener el 11, el 22, el 33 y el 44. ¿Qué estamos haciendo ahí? Básico. Creando dos listitas. ¿Listo? Dos listas de cinco elementos cada una. Perdón, de cuatro elementos cada una. Y eso va a corresponder, muchachos, con las ejes de las X y las ejes de las Y respectivamente. ¿Listo? Acuérdense cuando estábamos por ahí habiendo planos cartesianos, que para uno graficar un puntico en un plano cartesiano necesitaba el valor de la X, el valor de la Y. ¿Recuerdan eso, hijos? Eso es lo que vamos a hacer hoy. Pero no vamos a tener que matarnos pintando nosotros mismos, sino que la librería nos va a graficar. Listo. Yo voy a ver, a ver, a ver si pronto yo estaba trabajándole toda la tarde a eso. Y por ahí he hecho varias grafiquitas para mostrarles a ustedes, muchachos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya ustedes deben haber copiado esa primera linecita donde importamos la librería, ¿cierto? Le ponemos el alias de PLT. Y luego, cosas pues que ya estamos acostumbrados a hacer, vamos a crear dos listas. La una se llama X1, la otra se llama X2. Ahí están los valores en la primera diapositiva. La primera contiene el 2, el 5, el 6 y el 14. La segunda contiene el 11, el 22, el 33 y el 44. Espérenme, le abro la puerta por ahí. Un diablillo que le dio tarde. Ah, este llegó perdido, espererá. Bueno, hijos. Y ahora vamos a pintar, miren las grafiquitas que yo estaba haciendo, muchachos. Cositas así es lo que vamos a hacer el día de hoy. Listo. Vamos a tomar este documento como si fuera un taller y lo vamos a ejecutar todo, todo. Vale. Y ustedes me van a mandar al final de la clase el código de todo lo que hicieron. Asegurémonos de que nadie tenga problemas, que todos aprendamos a hacerlo muy bien. Esto. Muy bien. Quería solamente mostrarles pues como un ejemplo de grafiquita que estaba haciendo yo ahora rato. Eso se hace muy sencillo. Después de que tienen... Sí, señor. Yo estaba viendo lo del paquete que hay que instalar y me salió un error y pensé que seguía cargando como ahorita porque intentó cargar y después devolvió y se puso en el error. Hijito mío, pero yo le pregunté que si te ha todo el mundo la había instalado, que levantara la mano, que dijera no veo cualquier cosa. Y él no dijo nada, hermano. Entonces me voy a devolver a hacerle con este. Entonces le voy a pedir un favor a todos. Profe, porque cuando usted se devolvió y le está explicando al otro compañero, él le salió el mismo mensaje abajo y usted dijo no, después él ahí se instala. Yo pues estaba esperando que se instala, pero no se instala. De esto, vale. Niños, vean, vamos a hacer una cosa mientras yo me devuelvo a acompañar este mal. Ustedes vayan escribiendo. Yo lo iba a hacer con ustedes paso a paso la primera grafiquita, pero entonces para poder ayudarle a él les voy a pedir un favor. Escriban lo que está en la primera diapositiva todo y ya vuelvo a explicárselos. ¿Listo? Ya lo que dice ahí donde está el punto uno, ya lo hicieron. Seguramente ya crearon las dos listas. Creen las otras dos listas, X2 y Y2. Y seguidamente vamos a escribir lo que está en el otro cuadrito que dice, de bajito donde dice graficar dos líneas en la misma grid. ¿Listo? Grid es como el lienzo, pues como una hoja de papel donde vamos a hacer las gráficas. Escriban eso, porfa, mientras que yo le ayudo al compañerito. Entonces compártame, dijito, para yo ayudarle ahí. Bueno, entonces usted lo que va a hacer ahí es que va a agrandar, va a agrandar, maximice esa vaina. Totalmente, listo. Entonces ahí, ¿qué fue lo que le pasó a usted, José? Póngale creado, yo le explico. Ahí dice que la versión de PIP que usted tiene está desactualizadita. Entonces, para poder instalar esa librería sin que nos ponga problemas, vamos primero a actualizar esa versión de PIP que usted tiene. Una vez tengamos la versión, la última versión que es la 21.2.4, entonces ya podremos instalar el Matplotlib. Listo, entonces, para instalar la nueva versión del PIP, hijo, no deje de compartir porque no, no, eso, muy bien. Va a escribir lo siguiente, hijito. Va a escribir Python.exe. PIP, muy bien, espacio, el signo menos, M, la letra M, espacio, PIP, espacio, install, con doble L, espacio, menos, menos, no, ahí le falta un espacio, ahí le falta un espacio, espacio, menos, menos, exacto, UP, grade, como de upgrade, muy bien, espacio, TIP, muy bien, enter. ¿Ves qué estamos haciendo ahí? Estamos actualizando la versión del PIP que usted tiene. Demora un poquito apenas que termina eso, entonces ahora sí podemos instalar la librería. La librería, pero entonces dejemos que termine, yo lo voy a esperar, no me preocupen. Listo, ahora sí va a escribir PIP, espacio, install, Matplotlib, Matplotlib, ahí está, enter. Ahí está. Uy, ese computador subió es un monstruo, hijo, cómo está lo eso de rápido. Vale. Recuerdo, no sé qué fue, espera, 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 chérenme. Ah, es que usted ya tenía el Matplotlib, parcero, qué pasa. Bueno, no importa. Muy bien, ya se puede ir para PyCharm para que empiece a trabajar, juicioso, hijito. Y tú, profe, gracias. Bueno, ¿quién ha tenido dificultades cuando abrió el PyCharm o el Spider, muchachos? Que le esté marcando por allá un error en la librería para que la importemos. Listo, ya terminaron de copiar ese codiguito. Te los voy a explicar, hijitos. Bueno, entonces, terminen de copiar ese... Bueno, Daniel, hágale pues a usted hermano, compártame usted para que miremos, para que lo ejecute y ya le vamos a explicar a los muchachos qué es lo que se hace con ese pedacito de código. Sí, hermano, hágale. Muéstrame a ver. Ejecútenlo, parcero. Te voy a ejecutar. Sí, señor. Vean, eso es lo que estamos haciendo. Córreme la gráfica para un lado, hermano, para que le mostremos a los muchachos el código y le expliquemos qué es lo que esa vaina está haciendo hoy. Córreme esa gráfica para un ladito y vamos a mirar entonces qué es lo que hacemos ahí. Póngale cuidado. Con la primera serie de puntos, porque son una serie de puntos, muchachos, o coordenadas, que llaman los que saben de esta vaina, yo le estoy dando los ejes de las X y de los puntos en la X y en la Y. Esto es que si ustedes se fijan, por ejemplo, ahí, y como Dani Gutiérrez es el asistente técnico hoy, entonces mire lo que hacemos. Cogen la X y la apuntan en el número 2, este mal sí sabe, y sube hasta la Y, hasta el número 11. ¿Por qué hace eso? Porque la X, allá el primer valor que tiene la X es el 2 y la Y, el primer valor que tiene, es el número 11. ¿Listo? Después coge la X y la marca en el número 5, véala ahí. Eso. Y sube la Y hasta el número 22, véala ahí. Entonces me marca ese punto. ¿El qué está haciendo? Ya ahorita les voy a mostrar la destrucción que raya. Él marca una línea desde el primer punto que teníamos hasta ese segundo punto. Ahora va y busca el segundo punto. ¿Cuál es? X en la 6 y Y en la 22. ¿Sí o no? Y marca ese punto y me marca la raya desde el punto anterior hasta allá. Y por último tenemos X en la 14. Eso. Y arriba tenemos Y en la 44. Entonces miren que con esa información, chau negro, con esa información es que él me va a marcar la raya. ¿Listo? Entonces vamos a mirar a ver dónde es que marca la raya. ¿Listo? Minimíceme esa gráfica. Ah, bueno, deje la pa' la... Eso, deje la pa' un ladito. Muy bien. Y después, la siguiente instrucción es también crear pues una lista que es la que dice X2 igual a una lista. Esa no la vamos a mirar por ahora. La otra es otra lista pero para marcar la segunda raya, ¿cierto? Cuando dice X2 y Y2 estamos dándole los puntos para que marque la rayita verde. Este sí es el asistente que no necesitaba. No, este mal estaba hablando. Muy bien. Listo. Y de la misma manera, de la misma manera, cogemos la X en el 2, la Y en el 4 y me coge ese primer punto. Muéstralo ahí, papá. Estamos pintando la verde ahora, vea. X en la 2 y Y en la 4. Listo. Y después, la X en la 5 y la Y en la 12. Véanlo acá. La X en la 5 y la Y en la 2. Vaya, abajo a la derecha también me marca las coordenadas. Exactamente. Después, X en la 6 y Y en la 18. Véanla allá. Después, y la última que tenemos allá es X en la 15 y Y en la 45. Esas son las coordenadas para hacer la rayita verde. Listo. Entonces, eso simplemente son las coordenadas. Todavía no hemos hecho la raya, simplemente son los puntos y los estamos mostrando para que lo tengan presente. Pelados. Listo. La instrucción que me marca la raya es la siguiente. Pero, Pelas, solamente me marca la raya pero todavía no me la ha pintado. Mejor dicho, sí la pinta pero no me la muestra. Él no me la muestra hasta el final cuando yo le diga que me la muestre. Entonces, vamos a construir la primera raya. ¿Cómo la construimos? Si ustedes se fijan arriba cuando arrancamos. Por ahí ha escuchado a alguien cantando este gol. No, se lo comieron. Ah, bueno. Pelas, pues, pónganlo otra vez. Listo. Entonces, pónganle cuidado muchachos. Cuando nosotros hicimos ese import, lo que importamos fue la librería Matplotlib y dentro de esa librería Matplotlib hay otra librería que se llama Pyplot. ¿Sí o no? ¿Qué son las librerías que me permiten hacer todas estas maromas? Acuérdense entonces por ahí arriba que dijimos que importara todo eso como cuando decimos haz PLT estamos dando un alias a él. La librería para nosotros se va a llamar PLT y por eso como le dijimos que se llamaba PLT al decir PLT punto accedemos a todos los métodos y las funciones que tengan esas librerías. Una de ellas es la que me dice Raye pues PLT lo que es ahora imprima imprima X1,Y1 le estoy dando las dos series que tenemos arriba X1,Y1 así con los parámetros después les digo de color DOOL ese es otro parámetro luego coma otro parámetro Lightweight el ancho de la línea yo la puedo hacer más delgadita más gruesita en este caso dijimos que el ancho la línea va a hacer 3 y esa línea azul se va a llamar línea 1 y el ancho igual a línea 1 vea lo que el barco hay arriba parceros eso es una bacalería este Daniel Gutiérrez es un mago para que estaba en tu mano eso mismo hicimos eso mismo hicimos con la otra pero ya lo que hicimos fue pintar la verdecita si o no le dijimos PLT punto plot X2 Y2 color verde también con el mismo ancho de milita 3 y la vamos a llamar línea 2 eso muy bien listo a un lado las instrucciones que siguen son muy fáciles PLT tiene una función que le permite a uno ponerle un título a la gráfica entonces PLT punto title y entre entre comellitas se le manda el nombre que queremos que le dé las juntas ahí está la siguiente PLT punto x label lo que nos hace eso es que el eje de las x va a tener un titulito allá que se llama x y la siguiente PLT punto y label nos muestra el label o etiqueta que vamos a poner a las llaves perfecto las siguientes dos pintan esas rayitas que forman como una cuadrícula esas cuadrículas que tenemos en la mitad de la gráfica unas rayitas verticales y horizontales para que uno pueda ver más fácil los números como que entienda más o menos como van las gráficas muy bien y la última que dice PLT punto show lo que hace ahora sí que ya lo tenemos armado muéstrenlo y cuando ya ejecuta ese nos muestra toda la gráfica suave suave listo mis hijos así funciona todo esto entonces cuál es la tarea de hoy hoy es un taller y el taller consiste en que ustedes van a ver todo lo que dice este documento que descargaron pelados profe a mí no me aparece la línea azul a usted no me aparece la línea azul le quedan 2.9 le quedan 2.9 hay más de otra Juanse comparta la pantalla usted y ya le den la palabra cuando a Muñoz y Sofía espéreme con paciencia hermano tenemos paciencia hermano y le instalamos eso pues a ver primero Juan Esteban ¿cuántas sean cabezas? o sea que ya usted lo que hizo fue un daño hermano de compartir 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 otra vez el problema es que no me aparece el mouse no sé ni dónde está nosotros no vemos baje baje un poquito baje que de aquí le avisamos baje un poquito baje baje un poquito un poquito chico otro poquito más otro poquito otro poquito otro poquito más y otro poquito otro poquito otro poquito baje un poquito más dale click ahí dale click listo ahora voy a comprar para dios oiga está o comparte la ventana si quieres o comparte toda la ventana comparte lo que quieras pero comparte algo hermano para que no olvinda primero se quedó cien y después se quedó mudo ahora se quedó jodido papá Juan Sebastián mira hace más enloqueció mientras que el rey Juan da ti muestra qué problema tiene hijo Juan la ve muñoz que tiene la mano levantada cuál es su problema pero librería de códigos la misma de este para que la versión desactualizada bueno listo vamos a actualizar el texto porque le dice la necesidad desactualizada váyanse con el símbolo del sistema rápidamente listo ahí va a escribir póngale cuidado es que va hay un punto ex para esto punto que se ponga maximizala porque yo estoy diciendo no la de maximizar que lo va a hacer a la derecha a la enseguida a partir o la ventana a la enseguida mueva el mouse un centímetro más para la derecha bueno ya que no quiso colaborar hágale pues es que apaito punto ex no apaito no es así hermano la primera no lleva la h eso ahí la ahora sí chiquita antes tenía que agrandarla y tengo mejor internet que se le pide con los otros en patientes este médico no 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 vamos a hacer lo mismo vamos a hacerlo es clima punto ex se lo voy a copiar aquí pues pero que se quieto ahí no respire que se quieto ahí no respire aquí la voy a este espacio menos m espacio tal menos menos sal menos menos ahí se la puse en el chat hijo enter python.exe menos m menos 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 upgrade pp es m pp es m m m m m m m m m hay un punto de expresión a ver si quedó algo mal es al menos a ¿Qué es eso? ¿Cómo hace, hombre? Eso está muy raro. Dígame, Juancho. Ahí tiene, levantada la mano uno. A ver, abramos la fila aquí, ¿qué pasó? No entiendo por qué no le estáis hablando de eso ahí. Cierre esa ventana y la volvimos a abrir otra vez a ver, hermano. Mientras tanto, por ahí había la otra manito levantada. ¿Quién era? Profe. Dígame, José. Ya ahora está instalado la librería, pero ahora en Python me sale que tengo que importarla. Claro, hijo. Espere, déjeme yo le muestro a este man que es en los despachos más rápido, Juancho. Deje de compartir un segundo, hijito. Compártame usted, José. Rápidamente. Rápidamente. José Cepeda. José Cepeda. Ah, bueno. Bueno, muéstrame el código, hijo. Ponga más pequeñita la consola y muéstrame el código que debe tener una rayita arriba o por allá en alguna parte. No alcanzo a ver, pero debería haber una rayita ahí debajo de matplotlib, ¿cierto? No, profe, no hay nada. No, no hay nada. Bueno, desmarque el matplotlib, un segundito. Espere, a ver, hombre. Aparece ahí entre la T y la P que he separado y dele click, a ver. Dele click por ahí. Déjelo ahí, a ver, se desmarca el bombillo. Matplotlib, otro que está más raro que pensaba en qué, pero por qué, hijo de Luchy, ya todo está pasando hoy, hombre. Elías, dime. Háblame. A mí me pasa lo mismo, pero yo tuve que cerrar el Python y volverlo ahorita. Ah, bueno, ciérrelo, parcero. Cierra el Python. No, deje el código así como lo tiene. Cierra el Python que de pronto... Ah, es que con usted hicimos el triqui-traqui ahorita, ¿cierto? No la está reconociendo la nueva versión que instalamos. Cierra el Python y lo agarra y lo vuelve a abrir otra vez. Le da un segundito y lo vuelve a abrir otra vez. Juan David Muñoz abrió la... Levantó la mano. Estamos tratando de lucharle a Juan David Muñoz también. No, esta gente me va a matar hoy. Bueno, Juan David Muñoz. Profe, ya solucioné la pantalla negra. Me tocó deshabilitar un adaptador de pantalla. Listo, hermano, hágale pues. Pero espere que por aquí tengo a Juan David Muñoz levantando la mano. Ya vamos a desencartarnos de este. Seguimos con Juan David Muñoz y ya le colaboro a usted. Y Sofía, téngame paciencia. Qué pecado la tengo esperando, así como una hora, pero... Quédese quieto. Deje que escaneé todo abajo. Tiene que le está escaneando todo. Déjelo un ratico así. Déjeme yo despacho a otro. Minimícela para que otro me comparta. Juan Sebastián en bombas. ¿Quién era el que seguía? Juan Sebastián, hágale pues, parcero. Ya ni me acuerdo con usted en qué íbamos. ¿Cuál era el lido con usted? Ah, profe, que aquí no me aparece el azul. Solamente me aparece el verde. Ah, bueno, quédese quieto, pues. El tecló, color, green. O sea, ninguna de las que aparece acá. Ninguna aparece el azul. Profe, ya luego volví a abrir el pie chart y me sigue saliendo lo mismo. Te dejo ese hermano, un momento. Quédese ahí. Ya le está instalando. Trata de agrandar la letra un poquito, Chino, por favor. Ah, ya se ve bien, ya se ve bien, profe. Sí. Debe ser el, eso debe ser el spider, hijo. Trata de hacerlo en PyCharm, el código está bien. Ese código está bien. Copie todo eso y lo pega en PyCharm y verá que le va a pintar. ¿Cuál era el otro? ¿O se se pega era? ¿O cuál era? ¿Cuál era? William Oscar, hágale, pues, comparta ahí, hijo. Bien, ¿saben qué? Sofía, vamos a empezar a instalar el Python, pero cuando abre el instalador de Python y yo te acompaño en la instalada para mirar a ver si nos está instalando esa pendejada. Bueno, Juan David Muñoz, comparta, pues, y si usted que está llorando hace rato. ¿Agrande eso, Chino? Ah, pues, pucha, no lo puede agrandar, ¿sabes? Intente con control más a ver si de pronto se deja. No se deja, ¿sabes? No se deja. ¿Usted puso la M o la N, está la M? no y que hizo usted ahorita ahorita que se salió bueno cuando usted se salió que hizo cual a perdón es esto de la mosca cierre esa empresa ventana normal y la volvemos a abrir a ver qué pasa vuelvo a abrir el cmd y escriba p y p espacio insta al patrón y va a ver si de pronto más los libros más los libros lib n entera vuelva y copia esa vaina de ahora había lo de esta río de copino de arribita en la última parte de la línea amarilla dice hay tu punto exe ahí copia desde ahí hasta donde dice pip ahí está ahí sin la comilla eso copia eso y lo pegaba que se quiera que no respire parceros no respire agárrese a pedirle a la virgen tiene rosario ya o no ahora escriba p y p espacio insta al marco no 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 ni no el se demoró un ratico ya le va a instalar hijo deje compartir sofía ahora sí por qué william oscar y cierre la interfaz de desarrollo integrado que está usando y ahora la vuelve a abrir después de que se instale y porfa sofia compárteme pues sofia garcía franco sofia dígame cuando a ver profeta de círculo en un problema ahorita este cerro del país armi no volvió a abrirse o no siempre muestra y este sí la tiene instalada hijo escriba y pp espacio instalar vamos a instalar la mano de 100 escriba pp instalar más los dioses que es que se tiene una versión más vieja instales primero y el entero no e e no puede ser hermano pero vamos a tratar tratemos haga otra vez esto que hay aquí hay todo punto de ese espacio menos m instala frente la venta por ahí de pronto el doble espacio en alguna parte revisa a ver la flechita para arriba para que lo tengas que copiar todo eso otra vez revisar si hay pronto hay algún doble espacio por ahí no sé no se reinice ese computador a ver hermanos escribir de alguna por alguna razón no le está no le está revisando a gale que yo lo espero que lo sofia comparte mejor bueno vamos a hacer esa instalación pues tiene otra vez a ver ejecuta el instalador tú descargaste no al fin no me dijo cual opción a no no ven ya lo habíamos desinstalado cerco listo no estaremos en la que nos da y la opción la 3.9.12 a ver esa descarga que eso pero no se demora nada tenemos que termine y la ponemos a ejecutar y te acompañó en este rato ya hoy contigo cuando volvió a buscar si pudo o no listo dijo pero si le instaló el más donde ahora sí está la vuelta quedan 10 segundos vamos o paciencia paciencia por los segundos listo ejecuta esa pelea listo espero pues sí 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 yo sé que tú ya lo habías hecho pero esperé a ver ya sí 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 tranquilas o paciencia y eso muy bien ahora es de pp espacialista bueno entonces ahorita vamos a escribirle ya estamos metidos en esa librería entonces escribe p espacio get rayita no pp no pp no pp no pp no pp no está pensando listo te vamos a copiar todo eso después en la última línea donde dice no esperate desde dice agranda eso para ver bien o maximizarlo ya lo estábamos de eso bueno ya por menos instalamos el script no sé ser viento o algo así no es que tengo una ventana que debe gastar a tu segundo listo pepe install más los libros enter pero se acaba de decir que está instalado porque escucha escribe p y p espacio list de scripts y punto exe pero pues sofia y y y y y y y y y pero por lo menos está la vuelva a la cerrada bueno déjame yo le ayudo a este ya te voy a ayudar otra vez para que pongamos eso como la segunda la cerrada vale que eso tirándose cada rato no bueno juan david moñoz qué pasó bien 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 bueno usted va a coger y va a copiar desde donde dice mire la que dice warning debajito de esa la segunda línea en la que se you should consider por raci no no pero yo le voy a decir que va a copiar por rap aca para la derecha para la derecha para la derecha más 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 desde donde dice python.exe por ramas ahí desde ahí hasta donde dice pit sin la comilla sin la comida porque todo eso en lo de abajo que se quito de chile listo ahorita le va a escribir p y p espacio install espacio matplotlib no deje de comprar no deje de mostrarlo mat matplotlib no no le puse otra t no señor no 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 vea ahí se la escribí enter ahí ya le debe funcionar muéstrame william oscar muéstrame dijo profe ya reinicie el pc y si igual bueno dijo voy a buscar dale párate a dónde está la rayita roja arriba 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 en la primera línea primera línea rayita roja primera línea rayita roja arriba parcero arriba suba 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 allá ahí vea una rayita roja a la izquierda a la derecha un poquito parece ahí quédese quieto quédese quieto quédese quieto no la marque hijo eso no parece en la rayita roja ahí le salió un bombillo parece en ese bombillo déjele déjele ahí en la primera opción déjele ahí en la primera opción instalar paquetes quédese sentado un ratico porque se demora listo miren la parte de abajo que dice instalando paquetes matplotlib ahí se va a demorar un ratico e pero espere quién era el que me estaba diciendo por ahí juanda de muñoz estaba diciendo que no no le funcionó usted lo trató estábamos tratando en cual o quién era yo creo que no sé a ver chino que su caso es grave juanda de muñoz ya voy contigo ya voy contigo pues a ver josé no 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 bueno muéstrame al lado izquierdo donde dice proyecto al lado izquierdo va a ser para la izquierda izquierdo el otro izquierdo y tú para el otro lado es muy bien izquierdo siga para el izquierdo siga para el izquierdo siga para la izquierda eso es muy bien eso usted está él denle clic ahí escriba váyase para arriba para file dígale nuevo en la segunda opción no 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 hay python file abajo y escriba por ejemplo pepito cualquier cosa cualquier nombre listo ojalá otro que tiene el main y lo pega y todo eso o piel o pegue el vayan clase 2 para arriba parece ahí en la rayita roja y espere que le salga el bombillo instale paquetes listo hágale ahí quédese un ratito pidiéndole a la virgen bájelo ahí ya otro quien juanda de muñoz vuestra ver chile juanda de muñoz juanda de muñoz a la una listo pero ya le instalo les baje la mano es un bambico quien sirve o muestre me a ver parcero si no le ha funcionado todavía los hermanos te van a sacar canas a mí cuando el problema tiene este en este momento hable méjito a bueno listo entonces baje la manito y pásenme a buscar william oscar flores a ver qué lo que quiere volviamos a buscar cuál es tu problema jip william oscar a la una william oscar flores a las dos muy bien sofía vamos a tener que meter esa dirección en el pato esto pero te verás no te voy a decir que lo que vamos a hacer artillería pesada para todos es como no 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 Gracias por ver el video 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 Sofía Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias Gracias por ver el video 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 borrar esa que pusimos ahí como Python, eliminar esa, listo, y súbete donde dice path, ahí arriba vas a decirle esa, le vas a decir editar, y agranda esa ventana lo más que puedas, ah bueno, espérate pues, vas a colocarle ahí como una línea más, vas a pegar esa dirección, debajo de esa, debajo de esa, no debajo de esa, ¿dónde estabas?, ahí debajo de esa, eso ahí, copia esa dirección, lista a la vuelta, aceptar, un componente de ruta de acceso, no puede contener ningún carácter, supuestamente, muéstrame, algo de esta pantalla, so, cópiala y me dejas ver, listo, borrarle el último símbolo, lista a la vuelta, de aceptar, excelente, dale a aceptar, listo, dale a aceptar aquí, y vamos a tratar de hacerle, que era lo que estábamos haciendo, escribe, y se escucha, p y p, espacio, listo, a ver, ah no, espérate, get pip, no, no, espérate, espérate, ¿cómo era?, ¿cómo era?, ¿cómo era?, p y, no, espérate, p y, espacio, espérate, puntoceles, póngate, p, dispérate, píndole a la virgen Sofía, Bueno. 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 escuchar pero espera que no salta una cosa espera que un momento nos faltó el último pedacito de scripts chiqui coge esa dirección y pégala hasta lo último hasta donde dice scripts desde la seca desde la seca no pero 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 espérate arribita en la empresa donde está el primer warning no nos opone cuidado donde está warning vete a la derecha donde dice donde empieza a decirse pero si en la comida adelante hasta donde es script vitales las comillas sólo dejanse hasta ahí copia esa y nos vamos para otra vez ahí nb esto muy bien de exactamente vamos a él en el par no vas a editar el pato editar esa la vas a borrar y vas a pegar la que acabamos de copiar scripts aceptar listo no pg.gp pg espacios de trip .py escribe PIP listo a ver que te sale entonces tú cerraste allá metámonos allá y le dejamos vamos a agregarle otro para eso vete para abajo listo ese que tenemos ahí edítalo y agregale otro que es ese mismo que tienes arriba pero entonces ya le quitas la parte del script y reinicias otra vez Chena quítale la parte del script listo y ese simboliza con traslash también te falta una cosita ese con traslash quita no solo el traslash coge todo lo de arriba y pégalo allá abajo listo eso y abajo vas a pegar todo sin el script sin el script quítale el script y el contra slash listo aceptar otra vez aceptar otra vez aceptar bueno intenté molergarse de chilipazo pero no nos va a dar escribe PIP espérate dale PIP listo a ver si de pronto PIP bueno démosle ahí PIP rayita PIP punto PY démosle a ver si nos saca el warning reinicias y yo te espero listo reinicia salte de ahí reinicia yo te espero yo creo que ahí te lo agarras ya reinicia el campus yo te espero ya todo el mundo trabajando al pelo ¿sí o no? Juan David Muñoz un bambico me sacaste canas loco me sacaste canas loco me debes un regalo del día al padre y de la madre también uy pues pucha primera vez que nos pasa que a todo mundo se le cae la vaina o me no duro Arturo no 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 qué raquera de esos muchachos bueno ¿quién más estaba en problema o por ahí? William Oscar Flores también estaba en problema o había como tres o cuatro Juan Sebastián Cabeza Mora José Cepeda Elías Pacheco estaba más de la mitad la gente jodido pero ya a todo el mundo le funciona aquí levante la mano el que tenga problemas belleza pucha la sacamos bueno entonces como retribución me hacen todo el berraco taller ustedes un bambicos y me lo mandan ahora uy qué tenaz esta clase hijo de madre profe de cada uno le tomamos un pantallazo a cada uno y se lo mandamos ¿sí? haga lo que quiera pero haga algo hermano listo cada que salga una gráfica de esa le toma una foto y me mandan todo eso junto listo metan todo eso en un word y me mandan un solo archivo para que no me toque matarme tanto uy así a día no me tocaba una clase tan tenaz de estrés y todavía tengo esta niña con esa vaina que no le funciona que no le funciona no sofia ¿ya llegaste? ay granizo lo que no le funciona profe le mandamos toda la gráfica o algunas cuantas pues hermano lo que pasa es que éste después no las hace parcero y yo confiando en que si las va a ser chévere yo no sé yo como sé que se hicieron todo eso ustedes pelados después de que me mate aquí trabajando mándenme lo que más pueda pues pero traten de ser todos los hechos y llegaste y 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 oiga sabe que yo ya estaba desesperado pero es que hay veces que hay una personita o dos que no les funciona pero es que hoy en los tres grupos me pasó la misma hijo de mexica me estaba enloqueciendo yo con ustedes, mire esta niña es de otro grupo y no he podido con ella estamos haciendo artillería pesada So, compárteme, por favor ay Dios mío, ¿qué puede ser? métete al CMD vamos a ver si esta vaina ahora sí pidámosle a la Virgen que nos funcione escribe pg espacio vt punto pg aquí ahí nos encontró Python no lo escribe ella a ver qué pasó bueno no te preocupes vamos a hacerla desde cero dale exit con paréntesis vamos a armarla ya te voy a decir escribe ahí cd a estas en qué pero la presencia de este momento estamos en el estado chiquita estás en admin cierto y dale de ir a ver qué me sale te iré al min donde está lecede punto punto listo entonces después de usuarios ahora sí dale cd y dale dirá y no dale dirá y para mirar a ver dónde era que estaba el tuyo e iré te iré al min cd espacio al min listo dale dirá y para mirar a ver qué es lo que hay estoy tratando de acordarme de esa dirección la próxima de la guardamos y después se ve a pepe data no sé de primero se de change director el cd a pepe data listo después cd local la fresca que ya me acuerdo cd local después cd programas y después cd python y después cd python 39 pegado todo pegados o hay que entretener pegados listo y ahí dale dirá a ver si es ahí que ésta se ve la corte escribe de ir dir enter es ahí que está o no listo es que ahora pje espacio get pip punto pje sofía no lo sacó el hipoteca pucha guarden si viste ahora se escribe eip espacios listo hoy dios sofía la hicimos listo ahorita se escribe ya es 5 escucha oye nos iba a enloquecer eso me iba a enloquecer a mí ahora se escribe p y p espacio install matros lib listo entero listo entero todo 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 es como un papapapapa y huecucha te lo prometí te lo prometí pero quédate conmigo vamos a que lo que te quede funcionando en paycharm china la piedra suficiencia pucha yo no sé qué le pasaba a tu equipo lo que usamos o artillería pesada china te cuento me iba a enloquecer contigo yo no lo que como un severendo zapato con esta china para que no pueda haber listo entonces tú como estabas trabajando todos estos días para instalar para el numpi para el para el panda es todo eso pues usted ya me ha dado varias veces el link y ya intentado entonces yo estaba esperando el viernes y mientras estaba trabajando en el space ya listo ya ya te instaló esa pendejada cierra eso y ahora es el país arco de michigan que ahora sí ahí sólo la sacamos del estadio y escuchar casi que no lo de eso no no es que te cuento que no entendía por qué pasaba mira que se desinstaló se volvió a instalar y escucha a todo lo viste que a todo mundo pero tuviste la clase anterior sofía todo el problema o también mira esta clase todo el problema de clase tan hoy ha sido un día muy difícil para cambrado por esto entonces vamos a poner ahí un nuevo proyecto y con el chile y escribemos el ciclo ruta 1 lo que tú quieras o déjalo así si quieres listo se va a demorar un poquito esta primera vez yo te voy a pasar un pedacito de mi código para que alcances avanzar un poquito dale negros el igual se está demorando un poquito organizando todo el envario montes el entorno listo se la borra todo eso bueno primero vas a importar que va a pasar un pedacito del código para que importes bueno listo de informar los de esos datos bonitos no tienes el documento de la universidad sus plantas lp el pl no en el plomo de los muy bien ahora y las para que en la rayita que se llama que dice más todo bien para tener esa rayita roja dale entera y cualquier parte no no dale clic eso ahora instalar eso él se está demorando abajo pero lo está instalando listo vamos a copiar un pedacito de código aquí bien marcado para ver si te funciona yo te lo voy a pasar de la misma son control se te lo voy a poner por ahí por nada conectar porque este pedacito de código control de que lo puse regalo ahí debajo de la importación que existe fresca que todavía está instalando el paquete él es pesadito cuando ya él termine de instalar se te borra esa rayita roja y le vas a dar ejecutar y empezamos a bailar y jugué mi chica pero quieras quédate todavía no todavía lo que todavía está haciendo cositas updating esqueletos que termine de updating los esqueletos y ya y está la vuelta ejecuta lo a espera que pmt qué pasó espera que vete para uno de esos no espérate 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 te faltó arriba decirle as el alias as plt listo ahora sí ejecuta lo bueno listo a trabajar me está bueno bueno listo con gusto dale y huevipucha no se acercan a muy bien niños voy a tomarme un café o algo ya o Gracias. 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 Haciendo una vuelta comprando las cosas. Me quité la gafa cuando se cayó el lente. Yo, pucha, ¿cómo hago sin gafas ahora? Y tratando... No. Me las quité y para limpiar las sillas no tenían el cosito de aquí de abajo. Entonces le hice como muy duro y ¡pah! me quedé con el lente en la mano. Entonces fui a una óptica y le dije, venga niña, me puede pegar esto. Y me dijo, no, eso no tiene arreglo. Ah, granizo. Entonces, ¿ahora qué hago? No tiene que ir a un examen que para mandarle las gafas. Yo, no, 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 no tengo tiempo, no tengo tiempo. Venga, yo me mido unas. Y con las que me dio ella. Claro, venga, me estás. Pero bueno, quedan seis minutos muchachos. Espero que terminen. Gracias. 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 Muchachos. Gracias.